sobreviviendo ante la adversidad. Este es un tema especial que le preparamos acá en TN23 sobre menores de edad que continúan bajo el resguardo del estado guatemalteco. Y para hablar del tema nos acompaña esta tarde Mariana Martínez, bienvenida. Buenas tardes Alan y amigos televidentes, así es, le hemos preparado este reportaje especial aquí en TN23 sobreviviendo ante la adversidad y es que se trata de adolescentes que están en una correccional evidentemente o específicamente en casa intermedia. Este es un lugar que queda en San José Pinula y es donde ellos están aprendiendo diversos talleres con el objetivo de cierta manera pues modificar su vida y es por ello que le vamos a presentar esta nota. El día que yo salga a integrarme con la sociedad quiero ser un empresario, pero antes de todo eso me va a tocar ser pequeño para ser grande, ¿verdad? Y cada uno de los talleres que me han inculcado aquí en casa intermedia los voy a poner en práctica para yo poder realizar mi sueño. Los adolescentes tienen la oportunidad de realizar diversas actividades deportivas, sin embargo nos vamos a enfocar en el caso de Lucas, lo llamaremos así para resguardar su identidad. Es importante mencionar que el mayor sueño de él es ser un gran chef y a la vez proporcionar trabajo a diversas personas. Aquí en Casa Intermedia me han apoyado mucho en lo de mis sueños, ¿verdad? Mi sueño es ser un gran emprendedor y ser empresario y darles trabajo a muchas personas y es un lugar casi intermedia, como no voy a dejar de mencionar, es un lugar emprendedor y donde uno tiene todo el apoyo porque aquí hay personas de que no les cierran las manos, sino que les tienden las manos y lo motivan a uno en decir sí, sí se puede seguir adelante, ¿verdad? Y es algo que nos motiva, como hay muchos jóvenes de que también hacen talleres de bisutería, repostería, panadería e incluso barbería, aprender a hacer manteles e incluso a pintar y todo. El mayor sueño de Lucas es ser chef y montar su propio negocio de comida. A mí me gustaría emprender con una empresa de comida porque tengo muy claro y sé que la cocina une familias. La cocina donde es la cocina y la comida une familias y a mí me gusta sentir eso porque aquí me dan la oportunidad de cocinar y entre veces cocinamos un par de compañeros e incluso no hacemos sólo para nosotros, sino que lo que hacemos para todos. Y este ha sido el trabajo que él ha aprendido durante estos años en la casa intermedia. Su objetivo es ingresar a una de las universidades con el objetivo de estudiar administración de empresas y montar su propio negocio. Y esta ha sido la historia de Lucas, un joven lleno de sueños que su meta es lograr ser un joven universitario, específicamente administración de empresas y luego montar su propia empresa y así mismo brindar trabajo a cualquier persona. Sin embargo, seguimos con la misma temática y es por ello que es importante que usted conozca qué talleres y cómo es que estos adolescentes viven en casa intermedia. Nos encontramos ubicados en la casa intermedia en San José Pinula, donde se encuentran los adolescentes privados de libertad. ¿Pero cuáles son sus inicios? Francisco Molina explica lo siguiente. Contamos con diferentes talleres, con diferentes programas de rehabilitación, en donde los jóvenes están ocupados desde las cinco de la mañana hasta las ocho de la noche. Y es precisamente ese cero ocio que mantiene un centro de privación de libertad con mucha seguridad y también donde los adolescentes verdaderamente utilizan esas herramientas que aprenden en este centro para ponerlas en práctica cuando salen de los centros. El secretario de Bienestar Social indicó que existen diversos talleres en casa intermedia con el objetivo de que los adolescentes puedan mostrar sus habilidades. Tenemos diferentes talleres dentro de casa intermedia, contamos con talleres de cocina, panadería, ofimática, como ustedes pueden ver, este centro de tecnología para que los adolescentes aprendan a utilizar la computadora como cualquier adolescente. Pero también tenemos el área de deportes, en donde cuentan ellos con un gimnasio, en donde la programación inicia a las ocho de la mañana y termina a las cinco de la tarde. Es importante mencionar que este programa entran por la primera vez a uno de los dormitorios que ustedes pudieron ver, que es Oportunidad, ese es el dormitorio Oportunidad, en donde ellos pasan 30 días en ese dormitorio para poderse adaptar a este nuevo cambio, a un cambio de despertarse temprano, acostarse temprano y estar en diferentes actividades durante el día. Y luego de pasar esos 30 días, son evaluados por el equipo multidisciplinario para ver si pasan al siguiente nivel, que es Esperanza. Y por último pasan al nivel de Oportunidad para poderse reinsertar verdaderamente a la sociedad. La Casa Intermedia ha sido un modelo a seguir para diversos países jóvenes latinoamericanos. Además de ello, ha ayudado a la transformación de vidas de diversos jóvenes, esto con el objetivo de incorporarse a la sociedad guatemalteca. A continuación también le presentaremos la historia de Ludwin, un joven que estuvo en Casa Intermedia y logró transformar su vida. Es por ello que actualmente se dedica a la informática y ayuda económicamente a su familia. A continuación le presentaremos la historia de Ludwin. Lo llamaremos así para resguardar su identidad y sobre todo la seguridad. Un joven luchador lleno de sueños y metas, que aprendió diversas actividades aquí en la Casa Intermedia. Luego de cinco años, finalmente logró salir. Al momento de salir de Casa Intermedia, ¿cuál era tu ilusión? Poder trabajar y poder ayudar a mi familia. Actualmente, ¿de qué es lo que trabajas? ¿Qué es lo que te ayudó acá a fortalecer tus habilidades? ¿Qué taller fue el que más te marcó tu vida, por así decirlo? Los talleres de ITECAP, donde nos reforzaron en el área de informática. ¿Actualmente trabajas en esa área? Exactamente. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Ha sido magnífico, ya que nos apoyaron con esos cursos y los cuales nos han llevado a poder afrontar la realidad. Al momento de salir aquí, ¿tú ya sabías que te ibas a dedicar a la informática? ¿Ese había sido siempre tu sueño? La verdad, no. Mi sueño había sido otro, pero me llevó a eso. Entonces, le estamos dando con todo, ya que al final también nos apoyaron con esos cursos y nos han ayudado bastante. Ludwin indicó que al momento de cumplir su condena e irse de casa intermedia, extrañaba a sus compañeros y la biblioteca de dicho lugar. Al momento de salir de aquí, ¿qué fue lo que más extrañaste de casa intermedia? Los libros y también la convivencia con los jóvenes, ya que la verdad, el cambio aquí es radical, pero entonces ya era otra forma de vivir, de poder convivir y sobre todo la manera en la que aprendemos aquí y nos vamos con las herramientas adecuadas para poder sobresalir ahí afuera. Actualmente Ludwin se dedica a la informática, un curso que recibió aquí en Casa Intermedia, esto con el objetivo de ayudar económicamente a su familia. Pero, ¿qué pasa con el ámbito psicológico en estos jóvenes? Es por ello que también hemos hablado con el director y psicólogo de la Casa Intermedia para que nos explique más de esta metodología que utiliza en los adolescentes. Los adolescentes reciben ayuda psicológica al momento de ingresar a Casa Intermedia, pero ¿en qué consiste este procedimiento? El psicólogo y director de la Casa Intermedia, Aníbal Hernández, se refiere al respecto. El tratamiento psicológico busca el acompañamiento y que haya un desarrollo del sentido de responsabilidad, de manera que al salir ellos puedan tener control de sus impulsos, puedan ellos gestionar sus emociones de manera correcta y adecuada y puedan desarrollar esa inteligencia emocional tan necesaria en todas las relaciones interpersonales, relaciones laborales, relaciones familiares. Entonces, el tratamiento psicológico está orientado al desarrollo de esas competencias y habilidades. Aníbal Hernández señaló que realizan un acompañamiento psicológico antes y después de que los adolescentes abandonen la Casa Intermedia, esto con el objetivo de integrarse a la sociedad guatemalteca. Cuando egresan de Casa Intermedia son mayores de edad, pues cada uno con las habilidades y competencias que ha desarrollado en Casa Intermedia, pues desarrollan su vida, esperamos que desarrollen su vida de manera responsable y que mantengan su libertad. Solo se les da acompañamiento unos meses, ¿verdad? Si recuperan su libertad total. El psicólogo indicó la importancia de brindarles acompañamiento al momento que los adolescentes abandonen la Casa Intermedia. Con imágenes de Héctor García, reportó Mariana Martínez. Ya hemos hablado de jóvenes que han estado privados de libertad directamente en Casa Intermedia, pero también existen niños y adolescentes que han estado en una casa o hogar por diversos motivos. Es por ello que le hemos preparado la siguiente nota. El Hogar de Protección y Abrigo de la Secretaría y Bienestar Social brindan protección temporal a la niñez y adolescencia comprendidos entre las edades de 0 a 18 años que hayan sido separados de sus progenitores o tutores a consecuencia de la vulneración de sus derechos referidos por orden de juez de la niñez y adolescencia. Francisco Molina informó que cada hogar cuenta con un equipo multidisciplinario que brinda atención integral acorde a la problemática que presentan los menores, entre ellos terapias psicológicas individuales y grupales, para promover la superación de vivencias traumáticas y la restitución inmediata de sus derechos. Además de realizar actividades educativas, recreativas de orientación vocacional y estimulación oportuna para los más pequeños, paralelo a la atención especial que se inicia la búsqueda de un recurso familiar para que los niños, niñas y adolescentes sean reunificados. Cuando están en la Secretaría de Bienestar Social reciben estudio, alimentación, abrigo, vestuario y atención psicológica, social, contención emocional y espiritual. Pero, ¿qué pasa con los niños y adolescentes que cumplen con la mayoría de edad? Según la Secretaría de Bienestar Social indicó que el programa para ellos es distinto porque en algunos casos no tienen familia o tutor que se haga cargo del menor al momento de salir de una casa hogar. Por esa razón pasan a un programa que se llama Vida Independiente, donde aprenden oficios y emprendimientos para optar a un trabajo como marino mercante. Es importante también que usted conozca algunos datos estadísticos referente a niños y adolescentes que están en estas casas hogares y es por ello que hemos investigado los siguientes datos. Y es que durante este año se han atendido 897 niños y adolescentes que han estado en una casa hogar. A la vez se han desinstitucionalizado 317 menores que han sido reunificados con su recurso familiar idóneo, independientemente cumplan 18 años. La mayoría de los niños y adolescentes que llegan a una casa hogar han sido rescatados por la Procuraduría General de la Nación a través de denuncias o porque ellos mismos solicitan ayuda para su protección. Si se establece que los niños y niñas adolescentes no tienen un familiar o a dónde ir, van a un hogar hasta que su familia resuelva su situación actual. Es importante también mencionar que los niños y adolescentes van a diferentes residencias de acuerdo con su perfil. Por ejemplo, consumo de sustancias, afilación a pandillas, maltrato físico y psicológico, violencia sexual, explotación laboral y trata de menores. Según la información que ha brindado la Secretaría de Bienestar Social, los menores que no tienen familia deben de asumir la responsabilidad de adultos al momento de cumplir la mayoría de edad. También han informado que antes de salir de una casa hogar los preparan con diversos talleres y en algunos casos les brindan una oportunidad laboral. Estos son algunos datos estadísticos que hemos podido recopilar durante esta investigación periodística y es otro especial de aquí en DTN 23, Todo Noticias. Con esto pues hemos ya tratado las diversas aristas respecto a este tema sobreviviendo ante la diversidad. Sin embargo,